En Argentina se están discutiendo salarios, se están discutiendo las paritarias en muchos gremios que han recalentado para algunos empresarios lo que es la famosa pelea por contener la inflación. De hecho, hubo declaraciones de la Unión Industrial y de la Asociación Argentina de Empresas que ponían algún grado de preocupación ante el reclamo de varios gremios que querían un resarcimiento. Sus salarios se consideraban muy atrasados. La situación es particular porque hay que evaluar a cada uno de los gremios para saber cuál es el convenio que cada uno de ellos tiene en cuanto a su salario y qué es lo que necesitan. Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, en el hipotético caso de un 20% de aumento para los camioneros que ya venían ganando muy bien, que hablar de un 29% como parece que va a cerrar el Sindicato de Empleados de Comercio que venían ganando mucho menos. Es decir, no es lo mismo un 29 sobre 2.000 que un 20% sobre un sueldo de 5 o 6.000 pesos que gana un camionero. Pero la discusión está presente y habla, por supuesto, de la importancia de las organizaciones gremiales en el desarrollo de la economía de la Argentina. En este marco, en este contexto, el Sindicato de Pasteleros, que no solo agrupa a los pasteleros, sino también agrupa a pixeros, heladeros, confiteros y alfajoreros, inauguró una nueva sede en el distrito de San Miguel, una sede realmente muy bonita que está ubicada en la calle Paunero al 2000, allí muy cerquita de lo que es el Colegio Juan Amanso. Y nosotros estuvimos en la inauguración conversando con el Secretario General del Gremio y, por supuesto, con las imágenes de lo que va a ser este nuevo centro donde los afiliados del sindicato van a poder tener atención sindical, atención de la mutual, la obra social, que se llama Elevar, y, por supuesto, los consultorios médicos. Vamos a ver la nota con el Secretario General del Gremio en la inauguración del último día jueves. Bueno, realmente para nosotros es muy importante. Es algo solicitado por los afiliados ya hace muchos años, pero lo hemos podido cristalizar en esta fecha. Esta es una zona muy importante con establecimientos, pero sobre todo que viven muchísimos afiliados que trabajan en Capital Federal y otros lugares del Gran Buenos Aires. Es la posibilidad de acercarle el sindicato, la obra social y la mutual al afiliado. Nosotros originalmente teníamos cuatro zonas, que eran Norte, Sur, Oeste y La Plata, y paulatinamente fuimos creando nuevas seccionales en Lomas de Zamora, en Quilmes, en Pilar, y ahora lo estamos haciendo acá en San Miguel para dar una mayor cobertura y una cercanía del afiliado con su entidad sindical. ¿Qué es lo que van a encontrar los afiliados en este lugar? ¿Consultorios? Acá nosotros tenemos consultorios de todas las especialidades médicas o odontológicas y también está toda la posibilidad de hacer los trámites que necesitan para el tema de la obra social. También todos los problemas sindicales, desde los salarios hasta la Convención Colectiva de Trabajo lo pueden tener, y también la tercera pata que nosotros tenemos que es los servicios mutuales que complementan el tema del sindicato y la obra social van a tener acceso en esta seccional. ¿Qué crecimiento ha tenido el gremio en estos últimos años? Teniendo en cuenta que el rubro o el ámbito donde se mueven es un ámbito, desde el punto de vista gremial, también muy competitivo. Nosotros hemos tenido un crecimiento muy importante en todos los años estos últimos, acompañando al crecimiento del país, nuestra entidad ha crecido fuertemente y tenemos las perspectivas, hoy acabamos de firmar una Convención Colectiva de Trabajo y estuvimos con el sector empresario que también nos plantea las aperturas de nuevos establecimientos con lo cual pensamos que vamos a seguir creciendo en los próximos tiempos. Bueno, ¿y cómo está la discusión salarial en este momento donde está en la agenda de la discusión de la Argentina? Hoy con gremios que piden cifras que para los empresarios a veces son elevadas, pero está la discusión de llevar el salario por lo menos a los índices que en algunos puntos marca la inflación. ¿Cuál es la realidad del gremio de pasteleros? Bueno, nosotros tenemos renegociado el 70% de los convenios colectivos, nosotros tenemos 5 convenios colectivos de distintas ramas y después tenemos algunos convenios de empresa. Hemos podido cristalizar los salarios entre una banda que va de un 32% a un 38%. Esto cuando uno habla de porcentuales en el tema salario es todo muy relativo, porque hay que ver desde dónde se parte y el tema salarial para nosotros todos los años tratamos de ir recuperando algún puntito, porque históricamente hay un gran retraso en el tema salarial. Pero bueno, paulatinamente vamos mejorando y esperemos que este año estos incrementos puedan ser positivos y tengamos una mejor posición para la negociación del año 2008. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa nos metemos con Ricardo Quinteros, el hombre que está a cargo de la política social del Distrito de Malvinas Argentinas. Una de las preguntas que le vamos a hacer tiene que ver con saber, al menos en su experiencia en un distrito del conurbano bonaerense como es en este caso Malvinas, cuál es la realidad. Si los índices que se muestran en los medios de comunicación que dicen en algunos casos que ha bajado la pobreza, que ha bajado la indigencia, realmente son verdaderos en el día a día y en el trabajo social que le toca a un funcionario, en este caso de un municipio. Este será uno de los temas que le haremos en el próximo bloque con el señor Ricardo Quinteros. Vamos a los avisos.